Ok, voy a entrar a ese tubo de mierda. Putos ahí les voy. Salta. 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 Joder, no me hito de los cojones. Siiii. Mi algo grande te dije. Mierda, me hicieron mil mierda. A tomar por culo. Corre y salta. Y toma puta. Oye, te cartugas de cucas. A ver si rompe mi record. Mierda. Ay, ya. Piense juego más tramposo. Puta mierda me regresaron hasta el principio. Se lo va bien hasta que... A quemar por culo Mundo Mario. No es Mundo Mario, es Mario Bros. Ya rasca de mamadas y a ver si en este juego se pueda hacer un adelantamiento xd. Joder, sigo siendo el enano pero me vale verga y agarraré un hongo de mierda. Tojaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Siiii. Soy la mera polla con tu bolla. Mierda. Me hicieron el enano otra vez. Ven a tomar por culo torturas de la chacada. Tu también me vas tu marica. Mierdaaaaaaa. Ay ya. Me dieron por el cultilla miscal. Ya desando de mamadas y adelante en pendejos. Luego una plancha de escaleras para el círculo. Miren dinero. Mon, 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 mon. Jerónimo. Y, monedas. Chinga tu madre. Me voy a la mierda. Sí. Gané. Bueno eso es todo y adiós y comente y denle like.